¡Y a mi igual! Todo roba ¿Qué interesa? ¿Está bien? Bueno, es una opinión Yo soy la otra vota, yo soy vendedora ¿Qué? Yo de las elecciones soy nulo ¿En qué sentido? Si se suspendió, se suspendió por algo ¿Pero tenían ganas de votar, por ejemplo? ¿Iban a votar? ¿Usted no iba a votar? Yo no voté hace un montón de años El Pueblo, el Pueblo, el Pueblo, el Pueblo, el Pueblo, el Pueblo, la Tocomano, el Abandonador Manzur, no sé qué pasará con él. Sinceramente no estoy enterada de nada. Se ha tratado el tema y ya no sé si se ha arreglado, si van a ceder o no el domingo la ya han quedado. Claro. Porque al no respetar la Constitución, va a ser lo que debería pasar. Es siempre, para mí es siempre, es un ignorante. Ellos tienen que respetar la Constitución y el país va a andar bien. ¿Usted iba a votar el domingón? Yo le pensaba votar.